¿Quién viene? Pues hoy tengo el honor de presentar a una gran mujer, profesionista, mamá, esposa, ama de casa, emprendedora existosa. Damos la bienvenida con mucho cariño a nuestra linda rubí, Bella Espinosa. ¡Gracias! 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 Más de qué están haciendo las demás personas. Entonces, creo que van a pasar un video de introductorio a la presentación, ¿es correcto? Mi nombre es Deberia Estrinosa de la Torre. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, la que considero la mejor ciudad para vivir. Mis padres son Arturo Juninoza, tapatío de alma y de corazón, y Victoria de la Torre, orgullosa, arteña, de capilla de Guadalajara. Soy una segunda de cuatro hermanos, varones, a los cuales amo profundamente y sin los cuales no consigo mi vida actual. También tengo un hermano de corazón, una guñada que se llama Adriana y a la cual me respeto profundamente. La vida me bendijo con dos maravillosos hijos, que somos mi orgullo más grande. Ellos me enseñaron el significado del amor profesional. En el 2003 conocí a mi esposo, David Ararón, y desde entonces hemos sido inseparados. Él es mi mejor amigo y mi mejor compañero, mi amor verdadero. Esta es mi familia de sangre más cercana. Son quienes llenan mi alma de alegría y amor. Y son las personas más importantes en mi vida y con las cuales yo quiero terminar los días en este mundo. Todas estas personas son mi respeto, son mi amor, mi amor, y gracias a ellos yo soy mi ensorio. Y agradezco cada día la bendición de tenerlas y disfrutarlas. Yo soy Adriana Espinosa de la Torre. Qué bonito, la verdad, qué bonito. Cuando me pidieron hacer mi video, dije, híjole, ahora entiendo por qué casi todas las personas que estuvan aquí avientan la lágrima, ¿no? Porque tocamos las fibras más, más sensibles de nosotros. Y eso hace tan bello este negocio de Cisai. Trabajamos con el corazón. ¿Quién no trabaja con el corazón? ¿Quién trabaja con su corazón? ¿Quién trabaja con otros corazones? ¿Quién toca corazones cada día? Las personas que sean nuevas, llévense este mensaje. Aquí trabajamos con el corazón, para el corazón de los demás. Mi presentación, piensa y crea Corona Embajador. ¿Por qué? Cuando a mí me invitaron a este negocio, a mí me explicaron que había toda una serie de rangos y que había toda una serie de pasos que deberíamos cubrir. Entonces, cuando yo decido iniciar este proyecto, mi meta siempre fue Corona Embajador. ¿Por qué? Porque es el último rango. Y cuando entramos a un proyecto, o cuando entramos a la escuela, o vamos a la universidad, o secundaria, ¿con qué mentalidad entramos? Vamos a terminar. O alguien entra a estudiar algo para decir, me quedo en la mitad y ya estoy bien. Es como cuando nos casamos, ¿no? Nos casamos para toda la vida. A veces funciona, a veces no. Pero el objetivo inicial fue para toda la vida. Y en la escuela es lo mismo. Entramos, ¿para qué? Para terminar. O ustedes llevan a sus niños y les dicen, pues ya como que te haría que ser el primer año de primaria ya. Porque aprendas a sumar y gastar. Con esto ya, ya te vienes y te pongo a vender chicas en la esquina, ¿no? No. Lo metemos y ya estamos pensando en sobre la razón de sexto. Bien. Por eso, yo les voy a hacer una invitación. A que el día de hoy se lleven en su meta final. Y ya vamos por el corona embajado. ¿Quién va para allá? El que no levante la mano lo voy a pasar acá conmigo, ¿eh? Así que, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Todo lo que va. Bueno. Antes que nada, quiero agradecer al equipo organizador de este evento. El haber tenido la, pues, ¿cómo les puedo decir la idea? De invitarme. Yo soy muy, muy nueva en el negocio. Pero la verdad es que ya aprendí a hacerlo con amor y con corazón. Entonces, para mí es un orgullo. Un orgullo estar con dos grandes mujeres, dos grandes líderes. Y cuando me dijeron, vas a compartir escenario con nuestra doble diamante corona, nuestra líder celeste, que yo la quiero mucho. Yo casi me desmayo, ¿no? Porque dije, Dios, ¿sano? O sea, ¿por qué me ponen con las torres de catedral? Y yo así. Pero bueno, algo miraron en mí y mi intención es yo poder transmitírselos. Y miren, sin querer, me ayudaron. ¿Ustedes ven que les dieron una tabla con unas hojas para una hoja de cálculo? Para las organizaciones. Les voy a pedir que al regreso, por favor, tomen nota. Tomen nota de lo que ahí se va a trabajar. Porque tanto sus servidores como mis compañeras tienen cosas muy importantes que les van a servir a ustedes muchísimo para luego trabajar con sus equipos. Ya, 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 ya le digo como, ya no se lo voy a poner un apretado. Ah, es que si no lo traigo, no funciona, ¿no? Bien, ¿dónde empieza mi historia de servir con el alma y con el corazón a las personas? En 1988, o sea, yo ya soy linda, ya tengo muchas, muchas por el mundo acumulada. En el 98 yo ingreso en la Facultad de Psicología y egresé con un gran, gran objetivo. Ayudando a la gente. Hacer el inocente rayo. Ayudar a la gente. Por lo que ha sido mi sorpresa es que terminó la universidad. ¿Y qué crees que sabía? Nada. Nada. Entonces, ¿qué hice? Tengo que estudiar más. Me agarro y me meto a hacer una especialidad en Psicología y empresarial. Y era el área que a mí me gustaba. Yo dije, yo nunca me voy a dedicar a la clínica porque es demasiado para mí. Y ahí vine donde acabé. En la clínica. Y ahora lo disfruto profundamente. Bien. Durante toda mi trayectoria, a mí siempre me ha gustado estudiar. Siempre. Para mí, para mí, el dejar de estudiar, el dejar de prepararme, es como empezar a nutrirme, empezar a acercarme y empezar a morir. Entonces, para mí, siempre me ha gustado, digo, bendito YouTube, desde que llegaba, pues ahí hay audiovisos, ahí hay ponentes. Ahí puedes estar actualizado de manera inmediata y muy efectiva. Antes, digo, los que sean de mi época, pues ibas a la biblioteca y casi si fallabas, no te buscabas. Pero, ahora YouTube a mí me ha facilitado la vida y me ha hecho aprender cada día más. Cuando yo llego a Cisay, esta es mi familia Cisay, ya, y todos ustedes son familias Cisay, todos. Bien, cuando yo llego a Cisay, como vieron, mi familia es chiquita, mi familia de sangre es pequeña. Y yo llegué a Cisay, y yo llego por mi diamante Gaby González. Ella me busca por una situación de salud. Y congeniamos, empezamos a ser amigas, nos empezamos a encariñar. Conozco al ingeniero Vicente, a Michelle, a Montse, y bueno, a Beliacida y a toda la familia, ¿no? Y por ellos, conozco a Ana Álvarez y a Óscar Gutiérrez, nuestros grandes líderes. Y después, conocemos el negocio, y yo cuando lo veí, el negocio, dije, ayúdame a la gente. Yo ya trabajaba con la gente, tanto temas de salud como temas emocionales. Y yo vi en Cisay un complemento muy eficiente, muy cuidado, porque de verdad, yo no sé si ustedes tienen conciencia de la calidad de los productos que tenemos en Cisay. Yo sí, yo sí tuve la oportunidad. Y a mí me sorprendió, me sorprendió porque realmente tenemos productos de primerísima calidad. Entonces, por este sentido, yo digo, Cisay, sí, Cisay, sí. Invitan a mi esposo, ya un día les contaré esa historia que es muy larga. Y luego yo iba a las formaciones, pero yo no estaba inscrita. Yo nomás iba para asegurar que mi esposo fuera, porque mi esposo no decía eso. Entonces, yo era la que lo llevaba y luego lo invitaba a los tacos para motivarlo. Entonces, como a las tres sesiones de formación, un día mi líder, doble diamante coronada, me dice, ven, ¿cuál es tu meta? Y yo, ¿mi meta? Pues si yo no inscrita estaba. Entonces, como lo más importante es no quedarse callado, porque va a aparecer un don menso, dije yo, ¿va a inscribirme? Ah, perfecto, y ya anotan ahí. Y dije, sí, ¿y ahora qué? O sea, pues ya está inscrita mi marido. Invitamos a la misma gente. Dije, ¿y ahora qué hago? Pues ahora cumplirlo. Ahí anda abriendo su bocota. Pues ahora cumpla. Entonces, ¿qué hice? Agarré el catálogo, se lo mandé a mis 200 contactos del WhatsApp y empecé a recabar pedidos. Afortunadamente, mucha gente me pidió productos. Y ni sabían, ¿eh? Ni ellos sabían, ni yo sabían. Pero, me pidieron. Yo agarré todos esos pedidos, metí mi tarjeta de crédito, compré mi inscripción, me pasé, fui a entregar, cobré, ya traía dinero y pagué la tarjeta. ¿Está fácil? Está fácil. Está fácil. Ese pequeño proceso en el cual la verdad no lo razoné, me dejé llevar solo por la emoción, me llevó a esta familia, mi querida familia de Guadalajara. ¿Dónde está mi familia de Guadalajara? Por favor, un aplauso para ellos, por favor. Y le digo familia porque con ellos me tocó todo mi proceso de salud. ¿Quién ha visto mi video de mi testimonio de salud? Bueno, quien no lo haya visto, compártelo, de verdad. Porque Dios nunca se equivoca, nunca. Y Dios me mandó este diagnóstico cuando yo ya estaba enamorada de Cisay. Y entonces agarré toda mi fe y se la di a Cisay de la mano de Dios. Y de su mano, casi, casi estoy al 100%. Obviamente esta familia creció y creció. Y yo conocí a gente linda y conocí a mi líder Yadi y a mi líder Diana. Y así fui conociendo a mi líder Che, que quiero tanto. Y así fui conociendo a mi líder Juan Carlos. Así que, bueno, pura gente bella, linda, mi líder Andrea. De verdad, gente que abre la boca tres minutos y yo ya estoy así. Y apuntando. Yo todo apunto, ¿eh? Por eso les digo, apunten. Más vale. Hay gente aquí, de veras, con unos perfiles y líder mayos. O sea, hay gente de perfiles, de veras, impresionantes. Impresionantes. Entonces, vean qué bonita familia. Y cuando a mí me pidieron dar mi tema, yo dije, yo les voy a platicar cómo Cisay, cómo sus niveles, puede ser una carrera universitaria. ¿A quién no le gustaría hacer una nueva carrera universitaria? ¿A quién no le gustaría tener un nuevo título? Ya ven que cada rango nos entrega nuestro diploma, ¿no? Está más bonito que el de la escuela, o al menos de las escuelas donde yo estudié. Aquí está más bonito. Pero, ¿quién no le gustaría seguir preparándose? Seguir preparándose. Entonces, yo titulé mi ponencia, como su título, obviamente, La mejor universidad de tu vida. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan qué les dije al principio, cómo era este negocio? Este negocio es de corazón. Este negocio es de alma. ¿Qué escuela te pide poner tu corazón y poner tu alma? ¿Qué escuela te junta con ángeles como los míos? Que también pueden ser suyos. Que seguramente ustedes también tienen sus ángeles. Esto es más que un negocio. Más, mucho, mucho más. Aunque no digan, es que parece secta, pues qué bueno. Porque de verdad aquí la integración que hay, yo no la había vivido en ningún lugar. Ningún. Bien. Empecemos. ¿Cuál es nuestro primer semestre? Nuestro primer nivel. Nuestro primer grado. Bronce. Bronce es el primer pasito. Y miren que hay quien lo exenta, ¿eh? Yo lo exenté. Mi líder diamante lo exentó. Un día mi líder, Ana, me dice, Delia, ya estás a punto de llegar a plata. Y se acerca y me echa la salta, ¿no? Y yo. Yo no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. ¿Ya viste tus puntos y que no sé qué yo? Sí. Ya estás a nada. Vas a llegar yo. Ajá. Yo les... Acuérdense cuál era mi lema. Callada no te quedo, ¿verdad? Porque va a aparecer mensaje. Entonces, ¿no? Siempre hay que decir, Algo bueno va a salir de aquí. Llego al bronce. Bien. ¿Qué requisitos? Fíjense bien y tomen nota, de verdad. Esto les va a ayudar mucho con sus equipos. ¿Qué se requieren en habilidades y conocimientos para un nivel bronce? Obviamente, todos saben que en el bronce tenemos tres directos. Mis tres directos, que aparte trabajamos con la gente que quiere, ¿sí o no? No le imponen a uno a nadie. Entonces, yo invité a mi hermano Felipe, que es mi hermano más querido. Lo puedo decir, ¿cómo no estamos nosotros? Mi hermano más querido. Mi queridísima Michelle Sierra, que de verdad, desde que la conocí, me enamoré de ella. Y mi diamante me hizo favor de ponerla conmigo, porque ni ella ni yo queríamos entrar al negocio. O sea, a él, a la joven, ¿no? Para que se acude. Y mi querida Rosario, que ya la conocen, psicóloga, experta en control de peso. Y es ella, ella es una psicóloga con patas. Siempre hemos hecho muchos trabajos juntos y nos ha ido bien. ¿Dónde escoges a tu equipo? ¿Dónde? En Cisana. Por eso estamos felices. Bien, ¿qué podemos hablar de este rango? ¿Qué se necesita? Fíjense bien. Una clara visión del negocio. No como yo, que ya estaba llegando a planta y tal vez ni sabía qué rollo con los puntos. No. En un bronceo tienen que tener una clara visión del negocio. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres personas mínimo en nuestro equipo. Y esas tres personas, ¿a quién le toca guiarlos? ¿A quién le toca educarlos? ¿A quién le toca ser ejemplos? Segundo punto. Dominar los aspectos básicos del producto y del plan de compensación. Miren, yo sé que los productos luego tienen muchos componentes y todo, sí. Pero tenemos que saber lo básico. Y donde no sepamos lo básico, ¿qué hacemos? Tenemos un doctor, y no lo imagino, bueno, tenemos uno de planta, gracias a Dios. Bueno, tenemos nuestra doctora Rocío, tenemos nuestra doctora Vero, tenemos nuestra doctora Gavia Dami, que no la veo, pero por aquí adelante. Tenemos médicos, tenemos médicos, médicos que nos orientan, nos asesoran y que aparte nos dan dosis. ¿Dónde hay eso? Aquí. Hay que aprovecharlo. Segundo semestre, plata. ¿Quiénes son platas? Bien. Plata, tomen nota. Necesitamos una clara visión de los sueños y propósitos de tu equipo. Fíjense bien, de tu equipo. ¿Por qué? Porque si tu equipo crece, tú vas a crecer de automático. Tú no te tienes que enfocar en yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, no. Ellos van primero, ellos van primero, ellos van primero, ¿y a quién avientan? A mí. Pero tenemos que saber quién tiene un sueño y quién tiene un propósito. Porque el sueño es como alcanzar algo. Y el propósito es vivir algo. Hay gente que está aquí por el simple propósito de servir. Nuestro querido señor cura. Él no está aquí tanto por un sueño, él tiene un propósito. Y es un propósito permanente. ¿O no, señor cura? Número dos. Habilidades básicas para trabajar en equipo. Básicas. ¿Por qué? Porque un plata, más o menos, ¿cuántos socios tiene? Seis, siete, ocho. Ya estamos hablando de casi equipo de fútbol, ¿no? Ya traemos ahí algo de gente. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer alianza con ellos. A ser uno. No a dar órdenes, sino a invitar, a motivar, a gestionar. Fíjense bien. Porque aquí, benedito Dios, nadie es empleado de nadie. Tres. Entonces, como líder es plata, es indispensable un compromiso firme y dedicación. No decir, ay bueno, pues como que mañana ya no. Ay no, como que el cizaño era para mí. Ay no, pues como que mi líder no me pela. Ay no, ay no. Bueno, ¿dónde empieza el negocio? Y hacia dónde crece. Entonces, tal vez la que está arriba o el que está arriba no me satisface, ¿se va? Pero yo tengo trabajo hacia abajo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bien. Tercer nivel. Oro. Un oro requiere, además de obviamente todos los requisitos que existen, marca, puntajes, etc. Que eso le toca a los líderes explicarle a sus equipos. Se requiere un equipo de trabajo comprometido, sólido y real. No agarrar gente y meterla como, ay tú vente, oye y de qué se trata, no tú vente. Luego hay gente que confía tanto en nosotros que ni sabe a lo que se mete. Y obviamente si no tiene una buena preparación, ¿qué va a hacer? ¿Se va? Pero no se va porque, ay ingrata, desgraciada, maldito, no. Se va porque no aprendió, no entendió, no le transmitiste el conocimiento necesario. Siguiente punto. Aquí en este rango yo les invito a que desarrollen su resiliencia. ¿Por qué? Porque díganme si no, basta que alguien diga, yo voy a hacer esto. Y nuestro Padre Dios que nos quiere tanto nos dice, a ver si es cierto. Déjate adiós una pedradita, déjate hecho una patadita, déjate pongo un obstaculito más. Y si los brincamos, los sorteamos, los esquivamos, ¿a dónde llegamos? A la meta. Porque ahí está el compromiso. Siguiente punto. Seguimiento permanente a tu equipo. No los puedes dejar solos. Yo no soy de la idea de que dé tres planes y dale la patada. No. No, yo ya voy para el año y todavía no me dejan sola. Yo voy a dejar solo a mi equipo. Yo le puedo hablar en cualquier momento a mi líder Gaby, mi líder Ana, y me resuelven todo lo que se necesita. Y ya voy para el año. En agosto cumplimos un año. Bueno, espero que estén tomando nota. ¿Sí? Por eso le hicieron esa tablita, no creen que era para otra cosa. Siente el rigor. Bien. Cuarto nivel, rubí. Rubí ya es una gema. Rubí ya es una piedrita. Rubí es la primera pieza de la corona del embajador. Fíjense bien. Si vamos por el corona embajador, rubí es la primera piedrita. No es la meta. Es la primera piedrita. Nada más. No tenemos la corona. Tenemos una piedra. Valiosa. Pero es una piedra. Necesitamos aquí, como líderes rubí, que ya el grupo es más grande, el equipo es más amplio, ya se invitó al invitado del invitado. Ya podemos incluso tener gente que ni siquiera ubicamos. Pues tenemos que aprender a ubicarla. Necesitamos inteligencia emocional. Este concepto hay libros, hay un montón de audios, nos han mandado mucha información al respecto. Pero ¿saben realmente qué significa la inteligencia emocional? ¿Cuál es la esencia? Manejar de manera inteligente tus emociones. Gestionar de manera inteligente, madura y certera tus emociones, hacerlas tuyas primero y no andarlas repartiendo. Con que yo tenga alguien a quien echarle la culpa, yo ya estoy a gusto. No. Un líder no puede darse ese libro. Tiene que manejar de manera madura y certera sus emociones. Obviamente las tiene que conocer. Número dos. Tolerancia a la frustración. ¿A quién no le ha pasado algo frustrante en la construcción de este negocio y de cualquier proyecto? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿Se acuerdan cuando niños, cuando nos caíamos? ¿Qué hacían nuestros padres? Ay, ya, 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 sacudan, se empanen. Y a los segundos ya estaban en, otra vez un chingito. Perdón, se me salió. Andaba uno corriendo. Pero, si nosotros, ante una caída, nos abrazamos, pobrecito, es que mira, déjale hablo al fisiatra, al terapeuta, al sacerdote, no. No, no, porque en la vida hay que saber manejar la frustración. Entre más frustración sepas manejar, más habilidades en el trabajo, en equipo y en sus emociones vas a poder tener. Fíjense bien. Siguiente punto, visión a largo plazo, como les dije hace rato, rubí es una piedrita, es una gema, no es la corona. ¿Dónde está nuestra visión? En la corona. O alguien no quiere llegar allá, que levante la mano el que no quiera y ahorita lo... A ver qué hacemos. ¿Sí? Diamante, quinto nivel. Un diamante, o aquí tenemos diamantes, un diamante es otra gema, no es el final de la carrera. ¿Qué creen? Ni siquiera hemos llegado a la mitad. Por lo tanto, no nos podemos quedar ahí. Bendito Dios, en si sabes, cuando la gente llega diamante ya, tiene un rango, tiene mesita, le dan su regadito, lo miman, lo chequean, venga, que mi diamante va acá y mi diamante va allá, ¿no? ¿Sí? Pero todavía nos queda un montón de camino por recorrer. Es una primera parada en el maratón. Una primera parada. ¿Han visto los maratonistas que luego se paran donde está el bote de Geltore? A hidratarse. ¿Se acuerdan los de Roto Xtreme? Que nuestra querida Monse dándole su shot de energía. Es solo un momento de agarrar aire, de agarrar el shot, de agarrar la piedrita, ponerla donde toca, no en mi corona porque todavía no la tengo, y seguir corriendo. ¿Sí o no? Requerimos obviamente inteligencia emocional nivel 2. Es decir, más preparados, más conscientes, más enfocados y más conocedores y sabedores de lo que es mío y de lo que no es mío. Cuando yo tengo una dificultad, fíjense bien, o estoy inmersa en un conflicto, por lo menos la mitad de ese conflicto, yo tuve participación. Fíjense bien. Y por lo tanto, no culpo, aprendo y le sigo. Número 2. Responsabilidad. Somos responsables de todo lo que nos pasa. Cuando yo escuché esta palabra por primera vez, yo volví a mi maestro y le dije, estás mal, amigo, estás mal. Si yo me salgo a la calle en mi auto y me chocan, pues yo qué responsabilidad tengo. Pues si la tienes. Entonces, tú agarraste tu carro y te metiste en el flujo vehicular y tú sabes que la gente que maneja puede tener un accidente. ¿Sí o no? Ahí entendí que si nos hacemos responsables de nosotros y de lo que nos sucede, dejamos de culpar. Y un líder que deja de culpar a los que están a su alrededor, ese es un líder grande, grande, maduro y enfocado. ¿Quién quiere ser ese? Yo siempre voy a levantar la mano, así que no se sientan solos. Tercera humanidad. Pensamiento positivo. Aquí no queremos gente negativa. ¿A quién le gusta la gente negativa? A mí no. ¿Y sabían ustedes que para ser negativo se requiere el mismo esfuerzo que para ser positivo? Exactamente el mismo desgaste emocional. Exactamente. No hay más. No creen que pensar mal es más fácil. No. Al contrario. Es daño. Pero tú decides, te mueves a la izquierda, pienso bien. Me muevo a la derecha y en el sombra. Tú decides. Pero un diamante, un diamante necesita pensamiento positivo. Es fácil. Doble diamante, sexto nivel. Estamos en la mitad de la carrera. ¿Cómo andan? Aquí tenemos doble diamante. Así formando. Bueno, yo me canso de seguirlos en el chat. Imagínense. Ahora ellos, ellas, perdón. ¿Qué requiere un doble diamante? Paciencia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque trabajamos con corazones. Trabajamos con almas. ¿Y paciencia con quién primero? A este hay que tratarlo bonito, ¿eh? Si a este no lo trata bonito, este no puede tratar bonito a nadie. Autoestima. ¿A quién queremos más? A mí. Y quítense de la cabeza ese pensamiento negativo de, ¡ay, voy a parecer egoísta! ¿No que van a decir de mí que soy increíble? Ojalá dijérame eso. Ojalá estuviéramos en esos problemas. Hay que confiar en uno. Hay que querer a este. Este te lleva, te trae, te sube, te baja y te acompaña 24-7. Hay que cuidarlo. Y bendito Dios, no estamos en cizaño donde lo podemos cuidar sin mucho esfuerzo. Agradecimiento. Si tú dejas de agradecer a la vida, a Dios, a tus compañeros, a tu familia, a tus amores, ese día empiezas a morir. Fíjense bien. ¿Ustedes tienen algo por qué agradecer? ¡Sí! Espero que nunca les falten los motivos para agradecer. Nunca. Porque ahí sí, luego me buscan y trabajamos en terapia. Triple diamante. Séptimo nivel. ¿Qué requerimos? Seguridad. Confianza. Seguridad y confianza van de la mano. Solo que seguridad en uno mismo y confianza en los demás. Tenemos que confiar en la gente. Yo no creo eso de que piensa mal y acertarás, que hablábamos del pensamiento positivo y negativo. No. La gente es digna de confianza hasta que no te demuestre lo contrario. Y cuando te demuestra lo contrario, toca ser prudente. Pero nada más. Esto es tener seguridad y confianza. Para que podamos correr los riesgos que vienen. Porque un triple diamante, no me digan que hace el negocio como cuando empezamos en bronce, en plata, en oro. O sí. No, ya no lo hace así. Ya arma estrategias. ¿Sí o no? Ya hace inversiones en diferentes frentes. Ya tiene una visión del negocio muy grande y le apuesta con todo. O si no, se va a quedar con cuatro piedritas. Porque es lo que llevamos hasta aquí. Cuatro. Todavía no se llena la corona. Diamante corona. Octavo nivel. ¿Qué se requiere? Fortaleza y enfoque. ¿Por qué? Porque entre más va creciendo la gente y más va brillando, ¿a quién le llueven más piedras? A nosotros no nos critican en TikTok, pero ¿qué tal que un artista de Hollywood, ganadora del Oscar, se cae en la pasarela? O se la traga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en un nivel muy alto. Entonces, nuestros diamantes corona están ya en un nivel muy alto, porque ya tienen una piedrita más y ya tienen una corona que empezará a llenar. ¿Se fijan? Ya traen la coronita, todavía no está llena, pero ya no está. Atrevimiento, claro, arriesgate, no puedes llegar a mejores resultados haciendo lo mismo. Acuérdense que esa es la definición de locura. A mí cuando me dicen, oye, doctora, estoy loco o estoy loca, si estás haciendo lo mismo, con tus problemas y obteniendo el mismo resultado, anda cerca. Anda cerca. Pero lo vamos a trabajar en terapia, ¿no? Necesitas esfuerzo, dice mi diamante Gaby, el extra del extra. ¿Esto qué es creatividad? Hagan lo que se les ocurra. Somos más creativos de lo que pensamos. Acuérdense que ya traemos la escuela básica. ¿Ahora qué toca? Romper, romper con lo básico. Ser creativos. Y donde menos se imaginen, esto explota. Doble diamante corona. Aquí tenemos a nuestro doble diamante corona, ¿no? Y ya ya se habla de esto. Flexibilidad, conciencia, honestidad. Se fijan que aquí ya estamos hablando de valores. La flexibilidad es un tema que se practica y se aprende. Flexibilidad es fluir. Fluir, que si hoy está primavera, pues trabajamos primavera, si hoy es verano, pues verano. Si hace frío, un poco, un poco es suelta. Pero no tengo pretextos. Pero conciencia y honestidad, ahí estamos hablando de otro nivel. De otro nivel. Porque conciencia de mi persona, de mi equipo y de mi negocio, implica triple, triple esfuerzo. Diría mi diamante, Gaby, el extra, del extra, del extra. Pero, ¿vale la pena mi diamante? Mi doble diamante, ¿cómo me vale la pena? Ella dice, no te prometo que sea fácil, pero te prometo que va a valer la pena. Y cuando yo vi su mapa de sueños, yo venía de una quiebra económica, mi esposo y yo en pandemia. Yo vi su mapa de sueños y dije, todo eso yo lo tuve. Y como dice la canción, y lo perdí. Pero, vamos a recuperarlo. Y ya empezamos. Ya empezamos. Y llegamos al décimo semestre. Ya vemos la meta allá. Ya casi. Ya nuestra corona ya se empieza a ver llena. Maquillada, hermosa, fuerte. Ya empezamos a sentir el peso en la cabeza, ¿no? No como la reina Isabel, que no se la podía ni poner, ¿no? Porque de por sí estaba media delirona, la señora no tenía un cielo, ¿está? Entonces, por eso no podía cargar su corona, pero nosotros sí podemos. Triple diamante corona, décimo nivel, décimo semestre. ¿Qué requerimos? Persistencia, humildad, disciplina. ¿Por qué puse estos tres valores? La persistencia y la disciplina van de la mano. ¿Qué es la disciplina? Hacer todos los días lo que tengo que hacer, lo que me comprometí a hacer, lo que me toca hacer. Lo que puse en mi agenda, ¿qué iba a hacer? Persistencia, ¿cuándo? Siempre. 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 Y no, ay, pues hoy como que me duele la uña del dedo chiquito del pie. Es que ayer trabajé mucho. Yo sigo a mi noble diamante Andrea y también me canso de beber. Porque ya ponen la mañita, ya vamos, ya venimos, ya hicimos, ya firmamos y yo sigo. Pero voy para allá, voy para allá. Y humildad. ¿Por qué humildad? Porque nunca debemos olvidar de dónde debimos. Nunca debemos olvidar de quiénes somos. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son esas personas que te ayudaron cuando tú estabas en el agujero? Yo aquí tengo varios amigos. Y les juro por Dios que no se me olvida. No se me olvida. Y familias, Isai, para mí, para mí, son muchos ángeles. Porque nadie me acompañó en mi dolor, primero económico y luego físico, como ustedes. Muchas gracias. Último nivel. Corona embajador. ¿Qué hay que hacer aquí? Ya tenemos la corona hermosa. Ya tenemos todas las gemas. ¿Qué hace un embajador? ¿Ustedes saben? ¿Qué hace un embajador? Es un ser de buena voluntad. Es un ser que une. O al menos eso debería ser. No se vayan con nuestros políticos. No, no es eso. Es un ser de buena voluntad. Es un ser humano de buena voluntad. ¿Y qué hace un corona embajador? O sea, duplicar coronas embajadoras. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Porque si duplicamos, ¿qué pasa? Crecemos. Y esa duplicación tiene que ser permanente. Que yo le vea a cada miembro de mi equipo su corona y su banda de embajador. ¿Sí o no? Les voy a pedir a todos para terminar mi presentación que se pongan de pie. ¿Cuál es la meta? Corona embajador. Todos juntos. ¿Cuál es la meta? Corona embajador. ¿Más fuerte? Corona embajador. ¿A dónde vamos? Corona embajador. Está muy amado. Por favor. ¿A dónde vamos? Corona embajador. ¡Gracias! ¡Gracias!